Mira, el cuento de cómo llega la película es muy singular, la película estaba pensada y escrita y dentro de ya de la fase final donde estaban eligiendo los personajes, surge Bárbara Lamaeña, que fue un personaje que Ernesto entendía que era necesario para este momento, para esa escena, que hacía falta una representación femenina que generara el poder, el poder de la intuición femenina que toda la mujer tiene. O sea, el personaje se escribe pensando en mí y eso para cualquier actor es un privilegio. Me enteré justo después de haber pasado todo el proceso de rodaje, de filmación, el proceso fue en una mesa de trabajo de mucha gente que daba su opinión para mejorar, optimizar la película. Y Sumaya Cordero era una de las mujeres que estaba sentada ahí. Ella decía que en la escena del billar hacía falta una mujer, entonces comienza el proceso de encontrar ese personaje y cuando piensan en mí como actriz, entonces comienzan a diseñar el personaje alrededor de mi esencia. Y darle vida a una cibaeña, a Bárbara, fue muy divertido. El proceso de trabajar con Ernesto Alemani siempre, siempre es una experiencia positiva. Entonces la experiencia de yo encontrarme con este personaje y ser dirigida por Ernesto Alemani va a ser de las cosas que no voy a olvidar nunca. La química en el set, en el área del billar, que es donde Bárbara Lamaeña se desenvuelve, como personaje yo me sentía la hermanita menor de todos esos muchachos que estaban ahí. Pero es como la hermanita que tiene la decisión, la intelectual del grupo, la que sabe lo que tiene que hacer, la que sabe cuál es la decisión que tiene que tomar. Como mujer, como Nashla, la actriz que representaba a Bárbara, yo me sentí súper cómoda porque aparte del respeto también que repito que había en el set, había una complicidad y todos queríamos que cada personaje se luciera y que mantuviera la esencia y la importancia que tiene en cada momento. Las escenas se sentían así, se sentían que cada uno teníamos nuestro espacio y que el hecho de que yo fuera la única mujer hasta bastante chéverera porque era como un tema, era el tema del rodaje, como bueno, la única chica que está aquí y la pasábamos súper bien, el ambiente fue muy divertido. A mí me gustaron todos los personajes, desde que lo leí, todos los personajes. Pero la crisis existencial y esta catarsis que hace el interno, que hace el personaje de Montaz, es muy interesante. Para mí él es como, obviamente en él se inspira el cuento por el que hace en la película y claro que sí, que yo tengo como una especie de unión emocional con este personaje por esa razón, porque se leyó primero el porqué de Montaz, como las interioridades de ese personaje. Pero te digo que de los que estuve cerca en el rodaje, Pancho me gustó muchísimo, este personaje, que si bien no es uno de los personajes neurálgicos de la película, como es una historia coral, cada quien tiene su razón y cada quien tiene su porqué dentro de la película. Este personaje me encantó, sobre todo porque yo sé que lo trabajó a nivel de acento, su naturalidad. A mí me gustó ese personaje, este señor de Vladimir, me gustó mucho. En La Gunguna los roles femeninos son, digamos que, roles claves para definir los conflictos de la película. Para mí fue un orgullo representar junto a todas las mujeres que hacen de poder en esta película, un personaje que si bien estaba metida en un mundo de hombres, genera muchísima tensión y es quien, digamos, la que puede llegar a tener la decisión en el momento. Me gusta, me gusta ser parte de esta película, primero porque nace de la literatura dominicana, es un tributo incluso a la música dominicana, tiene un valor cinematográfico fuerte, con sustancia y está apelando a un tipo de humor que en lo personal es mi favorito, que es el humor negro, sarcástico. Y todos esos personajes que son unos canallas, te demuestran que son humanos de por sí. Entonces, para mí, la película representa una apuesta a lo distinto y una mirada distinta a este mundo tan oscuro. Yo te pudiera confesar que de las películas que he hecho ha sido como la más rica en conceptos visual, en búsqueda de un feeling. Yo siento que la película es lo que es hoy porque todos nos llevamos súper bien y porque todos ahí estábamos haciendo un trabajo que lo que queríamos era que saliera bien. Es una viva representación de que cuando se trabaja en equipo, armoniosamente, se logra algo de lo que nos hace sentir orgullosos. ¡Gracias!